¡Tres, dos, uno! ¡Fuego! ¡Víctor! ¡Casa! ¡Métete! ¡Métete! ¡Está libre! ¡Está libre la casa! ¡Cámara! ¡Estás en medio! ¡Ya tienes uno ahí, Torito! ¡Tienes uno ahí! ¡Luego, luego! ¡Luego, luego, luego! ¡Dónde está la cámara! ¡Ya está! ¡A ver! ¡FUERA! 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 ¡Si le pega huevo! ¡Venga, cabrón! ¡Bien! ¡Te amo, hija de tu puta madre! ¿No es por qué te mandé arriba, cabrón? ¡Muy bien, güey! ¡Gracias, güey! ¡Qué buena posición me diste! ¿Dónde están? ¡Uy, me da cerca! ¡Con el camión! ¡Pero adentro! ¿Adentro del camión, nada? ¡Simón! ¡A vos se me chingulía! ¿Dónde? ¿Se murió? ¿Dónde? ¡Sí, sí te dio! ¡Far hit! ¡Pero! ¡De fuera! ¡Sí! ¡Ahí lo tengo! ¿Al camión? ¿Quieres el camión que te mantenga? ¡Por fuera! ¿Dónde te pegó? ¡Así, güey! ¡Ya vi ahí! ¡Far hit! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya están en la casa, don Chuy! ¿En aquí la barda, eh? En aquí la barda, ahí están por fuera ¡Sécate, papá! ¡Sí, papá! ¡Far hit! ¡Far hit! ¡Far hit! ¡Far hit! ¡Far hit! ¡Eso, don Chuy! ¡Venga, don Chuy! ¡Bien! ¡Ya lo había visto el cabrón, pero... ¡El del árbol! ¡El del árbol! ¡Far hit! ¡Far hit! ¡El del árbol! ¡Far hit! ¡Far hit! ¡Venga, venga! ¡Viento, don Chuy! ¡Me salvó de ese puto porque me estaba tirando! ¡Quita el rato ahí por la barda! ¡Vaya por la barda! ¡Yo lo cubro y ahorita avanzo con usted! ¡Ahorita que yo tengo el tiro! ¡O sea, don Chuy! ¡Está limpio! ¡Está limpia la casa! ¡Puedo avanzar, eh! ¿Y del camión? ¡Del camión no veo! ¡Ahí hay uno del camión! ¡Va, don Chuy! ¡Va, va, va, va! ¡Ya! ¡Ya se metió, se metió! ¡Corre, corre! ¡Se echó para atrás! ¡Se echó para atrás eso! ¡Se movió la punta! ¡Eh, güey! ¡Tienes uno en la punta del camión! ¡Donde está el motor! ¡Va! ¡Aquí está de adelante, va! ¡Vierga! ¡Me la dejó sin tiros! ¡Vamame, me voy a tener que sacar al puto magazín! ¡Vamos! ¿Cuántos ves? ¡Verdad! ¡Ahí hay dos, creo! Aquí ya no sé si había uno, pero ya no está Aquí está la casa Adentro Adentro Abajo del camión Luego, luego en la entrada del camión de atrás Se van por la ventana ¡Vamos! ¡Ok, ok! Bien por avisarme Se acabaron los tiros Se acaban los tiros de la otra ¿Dónde anda, Anchuí? ¿Agua, agua, agua? ¿Lo sacó, Anchuí? Vientos, vientos Vientos Por otro lado, hay otro mono de nosotros Y ahí está, ya lo vi Voy a ir a casa ¿De qué? Ahí Júrame de ahí ¡Venga! ¡Venga! Sigan barriendo Sigan barriendo Limpio ¡Limpio! ¡Juego! ¡Juego! ¡Juego!